Mi nombre es Guillermo Ayala, soy de Santo Tomé Corrientes y bueno, vine a este taller de aprendizaje oratorio de condición. ¿Estudias coaching profesional? No, yo ya soy la primera promoción de coaching ontológico profesional que se dictó acá en Posadas, 2016-2017. Y bueno, ahora sigo con la actitud aprendiente que llamamos nosotros. ¿Y a qué te dedicas actualmente? Actualmente en Santo Tomé me dedico a servicios jurídicos porque soy abogado y además soy escribano. Y bueno, pero también hacemos hoy día con esta nueva disciplina, con esta nueva herramienta que nos facilita el coaching ontológico, lo fusionamos desde nuestro trabajo. ¿Cómo se enteró de este seminario? A través de mis compañeros de contacto que sigo teniendo con la gente acá de Posadas y bueno, en base a eso pude acceder. ¿Es la primera experiencia que tiene en este seminario? Sí, es la primera experiencia. Es muy, muy reconfrontante. Está bueno. ¿Qué se lleva de este encuentro? Mucho aprendizaje, mucha humildad por parte del orador y me vuelvo a reconectar con la gente que más o menos comparte y siente lo mismo que uno. José Luis de Nicola. ¿De dónde viene a participar este evento? Vengo de Encarnación. ¿A qué se dedica usted? Estoy cursando ahora coaching internacional en Encarnación y me estoy dedicando a una consultoría. Estoy con una apertura de un nuevo negocio. ¿A punto de recibirse o a la mitad del camino de la carrera? No, estamos comenzando la carrera. Realmente una carrera muy interesante que en este poco tiempo que lo estoy practicando y que lo estoy haciendo ya se ven sus frutos y sus cambios en mi persona. ¿Cuáles son esos cambios de lo que usted habla? ¿En qué...? Y se trabaja mucho con el ser, con la amorosidad, con el compartir, con el trabajo en equipo. Hay muchos valores y los valores son muy importantes y normalmente lo tenemos ahí guardadito y eso es lo que tenemos que sacarlo día a día. O sea que todo lo que va aprendiendo en la facultad también le sirve para aplicarlo en su vida cotidiana, digamos. Por supuesto, por supuesto. Es lo que más me sirve y uno se da cuenta. Entonces eso te anima a seguir yendo a esta disciplina que es nueva, ¿verdad? Para nosotros y que agradecemos de todo corazón que haya llegado a esta Encarnación. ¿Cómo se enteró usted de este seminario? El seminario es a través del Facebook y a través de otras personas, a través del coaching mismo, porque está todo relacionado. Cuerpo, emoción, lenguaje. Y todo eso hace que estemos aquí presentes. ¿Es la primera vez que participo de un seminario sobre coaching? Sí, realmente es la primera vez que participo en una enseñanza de cómo hacer charlas. A mí me encanta hacer charlas, pero esto es algo novedoso. O sea, estoy del otro lado, pero siento como si fuera que yo estoy ahí enfrente. O sea, me pongo en su lugar y me encanta eso. ¿Y qué le pareció la experiencia? ¿Qué puede decir que se lleva de este seminario? Y muy enriquecedor, ¿verdad? Con las herramientas nuevas que nos está dando Ariel. Es una persona que tiene muchísima experiencia en este campo. Y entonces nos da otra observación, nos da otra perspectiva de todo lo que tendríamos que hacer y todo lo que es la oratoria consciente. Janina Almada. Sí, es la segunda vez. El año pasado también me tocó participar. ¿Y está estudiando la carrera de coaching profesional o a qué se dedica? Estoy estudiando coaching en la escuela de LECOA, en la escuela de coaching otológico americano también. Y bueno, estamos participando de este evento que fuimos invitados también, ¿no? Y aparte, soy profesional de la comunicación. ¿Y usted vive acá en Posadas? En Posadas, sí, acá. ¿Cómo se enteró de este evento? Y a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales también y porque tengo muchos conocidos que asistieron también, ¿no? El famoso de boca en boca. ¿Y qué se lleva de este seminario, teniendo en cuenta también que no es la primera vez, pero qué puede aportar a su profesión con lo que aprendió en esta jornada? Y en realidad sí tenemos en cuenta lo de la oratoria, que es el arte de hablar. Esto le da un plus extra que tiene que ver con el ser consciente de cómo comunico lo que comunico, lo que quiero decir. ¿Cómo digo lo que tengo ganas de decir, no? Así que me parece que es sumamente el tema de las emociones, cómo poder manejarlo, cómo poder transmitirlo, ¿no? Me parece que este seminario tiene ese plus extra que está genial y la verdad que te ayuda no solamente a vos que estás ahí, que sé yo, no sé, que trabajás en la comunicación, que sos locutor, periodista. Te ayuda a todo el mundo para poder comunicar, porque siempre queremos comunicar algo, ¿no? El tema es cómo lo comunicamos, cómo lo decimos. Bien, y para terminar, ¿qué es lo que se lleva de este encuentro? Y me llevo la experiencia, me llevo la experiencia del entrenamiento, ¿no? Porque el año pasado cuando vine con esa expectativa de no saber qué iba a hacer o qué iba a pasar o de qué se trataba también, y este año venir y hacerlo nuevamente me dio también como esa posibilidad de entrenarme, ¿no? El entrenamiento, hacerlo una y otra vez, que me parece que eso también tiene que ver con la oratoria, ¿no? De la práctica, ¿no? La práctica sobre todo, cuando uno quiere hacer algo, tiene que practicar. Eso me llevó.